la transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin informaciones gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan información pues resulta que ya aterrizó en madrid españa xochitl gálvez lo había anunciado luego de su gira en los estados unidos para ponerse de tapete ante el gobierno de ese país y ahora pues xochitl gálvez lo anunció en su mañanera que iba a ir a españa mis estimados pregoneros y lo que todos decían lo que todos señalaban que se iba a ir a reunir ahí desde españa pues con felipe calderón hinojosa pues se cumplió mis estimados pregoneros para que vean ya se reunió con francisco garcía cabeza de vaca este delincuente criminal corruptazo ahí en los eeuu y ahora lo hace con felipe el borolas calderón llegué a madrid tendré una agenda muy productiva llena de reuniones con migrantes intelectuales empresarios por acá se los iré contando ahí está la imagen de xochitl gálvez mis estimados pregoneros y resulta que quien nos recibió pues si fue ni más ni menos que felipe calderón hinojosa ahí está la imagen mis estimados pregoneros con este expresidente espurio de nuestro país recibiendo a xochitl gálvez y van a ver lo que aconteció vean chulada como dice el periodista álvaro delgado gómez xochitl gálvez posa muy sonriente con felipe calderón en cuyo escondrijo en españa el vendepatrias sigue sirviendo los intereses diberdrola aznar y a su rey vean lo que dice en esta publicación felipe calderón me dio mucho gusto saludar esta mañana en madrid a mi admirada y querida amiga xochitl gálvez abordó entre otras la problemática de educación salud y sobre todo inseguridad en méxico invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas próximas elecciones el plazo vence este 20 de febrero vean nada más mis estimados hasta deja el link deja la liga para que puedan entrar ahí está mis estimados pregoneros vean nada más impresionante porque esto mismo estos vídeos los ha subido a sus redes sociales felipe calderón y nojosa hace unos instantes de esta reunión que tuvo con 20 personas en madrid xochitl gálvez por increíble que parezca vean nada más impresionante respuesta de la gente dice el diputado fernándoles noroña burlándose de esta situación a ver si no se pone celoso el rey de españa de observar semejante respaldo de xochitl gálvez vamos a verlo mis estimados pregoneros ahí está esto es lo que dice felipe calderón subiendo este vídeo a sus redes se ha reunido hoy en madrid con varios grupos de mexicanos aquí parte de su mensaje donde se refiere a la inseguridad que se vive en el país el presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos la misma cantaleta de siempre con xochitl gálvez y ahora pues ahí está con su camarógrafo estrella felipe calderón veo méxico que vive una inseguridad brutal como nunca somos el sexenio este el más violente en la historia 175 mil y cerca de 180 mil personas asesinadas un méxico donde la extorsión es pan de todos los días donde las bandas criminales lo mismo extorsionan comerciantes que transportistas que productores estuve en descapilla donde se dio este enfrentamiento entre agricultores de haba y de avena con los delincuentes murieron 10 delincuentes 4 agricultores tienen cinco años de ser extorsionados por la delincuencia y nadie decía absolutamente nada me junté con los aguacateros de michoacá y europa tienen que pagarle a la delincuencia por cada caja de alocante que cortan el transportistas que le tienen que pagar la delincuencia para que los dejan pasar sus mercancías o de plano los asaltan los matan y la mercancía se vende en el mercado negro yo había estado en tabasco y chiapas cuando atendía a los pueblos indígenas y por supuesto que era una zona pobre pero no tenía los niveles de violencia que hoy tiene en chiapas y que hoy tiene tabasco tenemos un país donde el presidente de la república decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para los ciudadanos esa es la realidad entonces lo primero que les puedo decir es que soy una mujer valiente entrona que va a enfrentar la inseguridad con estrategia con corazón con tecnología pero sobre todo aplicando la alfa no podemos seguir teniendo a los mexicanos a merced nuevamente hacer la de tapete xochitl galvez pero ahora en españa y ahí está la multitud mis estimados amigas y amigos peroneros para esto gasta tanto en su campaña xochitl galvez o bueno este periodo que es de intercampaña para reunirse con 20 personas y tener hasta micrófono y bocina mis estimados peroneros lo que hay que ver lo que hay que escuchar mis estimados amigas y amigos pero bueno ella es la candidata del prián ya no hay vuelta atrás miren ahí está mis estimados peroneros lo que les decía de de estas publicaciones de felipe calderón y no josa pero bueno ahí está y esto que les comentaba todo mundo lo decía y pues sonaba burla pero no fue realidad y ahí lo vemos en la imagen como dice el diputado fernández noroña les dije xochitl galvez iba a españa a ver al tomandante borolas alias felipe calderón y a carlos salinas de gortar pues se cumplió y es a la primera persona que ve que la recibe que visita xochitl galvez ahí en madrid españa desde su escondite felipe el borolas calderón también siguió publicando más vídeos vea mis estimados peroneros xochitl galvez veo méxico abandonado en materia de salud se convirtió en el jefe de campaña de xochitl en españa felipe calderón y no josa vea nada más dos de un méxico abandonado en el tema de salud por supuesto que el seguro popular no era la maravilla pero era una opción para la gente para la atención a su salud yo cuento la historia de mi hermano en el pueblo que tuvo un infarto llegó al hospital y le dijeron vengan el lunes porque no hay doctor acabó en una clínica privada y tuvimos que pagar 270 mil pesos entre todos esa es la realidad de las personas que hoy tienen un problema de salud en méxico pierden su patrimonio o simplemente fallecen por falta de atención médica seguro social este este bienestar ahora que se llama se llamaba insabi fue un fracaso la consecuencia de esto ha sido un millón de personas fallecidas 800 mil por coli se la pasaron engañando los que habían fallecido 350 mil cuando ahora con datos de exceso de mortalidad sabemos que fueron 800 mil poco de y 200 mil por falta de atención médica o medicamentos diabetes hipertensión o enfermedades cardiovasculares un millón de personas que no debieran haber fallecido por negligencia del gobierno de méxico más 175 mil personas asesinadas estamos hablando de un millón 175 mil personas que son responsabilidad del gobierno actual en nuestro país pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos pregúnenos como muchos lo habían anticipado muchos se muchos se reían de todo este asunto y no lo tomaban en serio y es lo primero que hizo xochitl galvez reunirse con felipe calderón y no josa ahí en españa como dice pigmen y barra por eso felipe calderón es tendencia en estos momentos en las redes sociales como en x en x mis estimados perdoneros lo dije hace semanas felipe calderón opera como jefe de campaña de xochitl por eso la intensificación de la guerra sucia en la luz de calumnias y mentiras este infame es sólo a la mala sabe jugar a una extrema derecha capaz de ensangretar al país y liarse con el narco eso es lo que representa xochitl galvez ahí está aquí el narco expresidente felipe calderón con la vendepatrias xochitl galvez que cuadro desde españa planeando la reconquista de sus territorios territorios a jugua dice periodista jaime hernández ahí está lo único que faltaba xochitl galvez reuniendo eso con felipe calderón en su escondrijo en españa con el espurio que empoderó el crimen organizado mediante genaro garcía luna la derecha mexicana en su máximo esplendor y pues no lo disimula mis estimados amigas y amigos perdoneros ahí está la imagen pero bueno mis estimados por eso es tendencia también xochitl en españa dinos con quién te juntas te diremos quién eres la candidata a presidencia del prián xochitl galvez fue a madrid españa no crean que principalmente a ver los mexicanos sino el que se robó la presidencia en 2006 felipe calderón ahí lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros xochitl galvez dice abran mendieta se gastó cerca de 500 mil pesos en un viaje españa para ocho personas para su equipo en donde visitó o se reunió con 20 más si así administra las finanzas de su propia campaña imagínense las de el país están tundiendo con todo a xochitl galvez ya felipe elboró las calderón no es sorpresa que xochitl se reuniera con felipe calderón en españa el refugio favorito de varios criminales políticos del prián ambos están cortados por la misma tijera de las mentiras y el discurso de odio pues ahí está mis estimados peroneros con esta imagen nos despedimos mis estimados peroneros deje sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información no era ninguna broma ningún chiste simple y sencillamente todos los que lo mencionaron le atinaron a este asunto de berta xochitl galvez ruiz visitando reuniéndose con el ex narco presidente con felipe elboró las calderón nos vemos hasta la próxima mis estimados peroneros sin información les gustó ayúdenos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información sin información y Gracias.